¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a jugar este juego, gente, de cuidar a un bebé o ser adulto con Meli. Así es, el día de hoy vamos a jugar Who's Your Daddy. ¿Quién es primero el papá? Yo quiero ser el bebé primero. Bueno. Está súper chistoso, gente, porque haz de cuenta que si yo soy el bebé, tengo que sobrevivir a Meli. O sea, Meli me tiene que cuidar y si yo soy el papá, pues yo la tengo que cuidar y hacer que no muera. A ver, yo hago la sala si quieres. Pon el código, pero en FA. Ah, ok. ¿Me lo pasaste por dónde? ¡Ay, lo enseñé! Bueno, ponlo rápido. ¡6B, 9B! ¡6B, 9B! ¡6B, 9B! ¡6B, 9B! Sí, igual no creo que hay. No, pero es que ¿dónde está tu lista, Leo? ¿Cómo se llama tu... ¿cómo se llama tu lista? Leo es tu lista. ¡Pero pon el código! ¡Ah, pues espérate! ¡No me estás presionando! ¡Ah, aquí dice que te invite! ¡Ya, te invité! Déjame, déjame, abro este. ¡Ya, ya, 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 ya! Ah, pero sí te encargo de que te cambies a padres. Cámbiate a papá. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Vas a ser mi daddy! ¡Está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ahora sí! Ok, en el Twitter. Papá, me tienes que respetar. ¡No! ¡No te voy a respetar, Soren, bebé rebelde! ¡Ay, yo amo este juego! ¡Ah, inicié! ¡Ay, mi cuarto! A ver, ¿dónde está mi hijo? ¡Mi hijo! Espérate, pero es que usa tablet. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este bebé. Porque es que nada más lo voy a estudiar tantito y se me puede petatear. Tengo un celular, Soren. Pero ¿dónde estás, mijo? ¿Dónde estás? ¡Hola, papá! ¡Ay, estás bien feo! ¡Au! ¿Por qué me agarras tan feo? No está agarrando nada, mijo. Espérate. No está agarrando nada. Ya, mijo. Hazte para... Ay, porque tienes el brazo así como que todo bien... ¡Qué raro! No le entiendo esta tecnología. ¿Eh? ¿Cómo manejo? Dicen que tengo 90% de pulmones. A ver, mijo, ya. ¡Ey! ¿Qué me estás haciendo? ¡A ver! ¡No les he movido a esto! ¡Au! Ya, mijo. ¡Ya! Ya, mijo, ya. Ya. Ya estás cortando bien grosero. Vámonos. Toma. Toma, panzona. No, ¿por qué me pegas? A ver. ¡Soy tu pipa! Cálmate. ¿Me puedes explicar cómo salir de aquí? ¡Ay! A ver, vamos a dejar que el bebé Leo... Este haga lo que quiera. Como quiera, no le sabe. No, espérate. Ocupo verla. No le sabe. No le sabe. ¿Cómo se mueve? Esto. ¿Eh? Es que nadie me explica. Ay, no, 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 no. Mira, el bebé no le sabe. ¿Alguien me puede abrir, por favor? Ah, me paré. A ver, mijo. ¡Ay, me voy a abrir la puerta! Voy a abrir la puerta. ¡Suéltame! Salgas, ahí está, mijo. ¡Ya! ¡Ven! ¡Me lanzaste! Ay, mijo, perdóname. Ven, ven, mijo. Ya, ya, ya. Ay, afán tienes de agarrarme. Que me... Ya, ahí está, mijo. Ya. ¡Oye! ¡Ah, puedo correr! ¡Vámonos! Este, ¿qué te pasa? No puedes matarme. Soy como una cucaracha. No me muero, me multiplico. Tengo a Dios de mi lado. ¿Lo oyes? Mira, Meli, te voy a bailar. Eh, 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 estoy bailando. Una danza, polinesio, para ti. Eh, eh, ¿soportas? Yo no puedo bailar. Mira lo que encontré. ¡Oh! Meli, me estoy empedando. Mi hijo, no, mi hijo, mi hijo, ven para acá, ven. No, 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 ven. ¿Quieres un poco de vodka? No, no estoy tomando eso. Eso no, eso era para la Navidad, mi hijo. No. Espérate, tú no mandas aquí. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ya, ya! Quiero esta vela. ¡Plájate! No, 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 no. ¿Cómo incendió la casa? Ya, no, mi hijo, no te metas ahí, mi hijo. Ya. ¿Cómo un p***? ¡Palo! ¡Ya! ¿Dónde estás? A ver, tengo la vela. Aquí hay que encender todo, gente. Ay, amigos, me estoy cayendo de las escaleras. Oye, estoy rojo. ¿Qué está pasando? ¡Ah, ah! ¡Corre, corre! Ya, ya, mijito, ya. ¡Ah, estoy en fuego! ¡Me estoy incendiando! ¡Ah! ¡No, déjale! ¡Ah! ¡Me incendio! ¡Gané! ¡Ya me quemé! ¡Estoy todo chabuscado! ¡Me tenías que echar agüita, muy rico! Pero gané. Ya cambié. Ahora ya soy el bebé. ¿Ok? ¿Cuánto a que yo voy a ser un buen padre y te voy a salvar de todas las tragedias? No, no eres un buen papá. No eres un buen papá. Me voy a apetatear a los cinco segundos. La verdad, mi sueño es ser papá. Así que aquí voy a demostrar. A los cinco segundos me voy a apetatear. Así es. ¡Ay, mira! Estoy en mi cuna. ¡Ay, está muy peligroso aquí, eh! ¿Cuánto al bebé? Está muy peligroso aquí. ¡Bebecito! ¡Ay, me voy a aventar por las escaleras! ¡Me voy a aventar por las escaleras! ¡No! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es mi destino! ¡Es mi destino aventarme por las escaleras! Te daré de tragar. ¡Cómo le pego! ¡Cómo le pego! ¡Ay, te trago amarrado bien feo! ¿Cómo comes? ¡Allí está bien! ¡Cómo le pego! A ver, le quiero dar de tragar a este. Leo, ¿cómo te pegaba? ¡Ay, ya vi! Cero del páncreas. ¿Qué significa que tienes cero del páncreas? ¡Ahí está, pues! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me puse negro. No sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve todo negro? Meli, ¿qué pasó? ¿Contexto? No sé, ya desbarataste el juego, Leo. ¿Por qué no debes todo oscuro? Ya desbarataste el juego. Esto era lo que faltaba, Leonardo. No puede ser. Meli, ¿qué pasó con el juego? ¡Lo desbarataste! ¡Ay, qué hiciste! ¡No! Ya ni modo. Siéntate la p... Ya, le voy a decir a mi mamá que ni me cuidas bien. Perdón por decirlo, Serías. Somos family friendly, niño. Sí, lo siento. Se me escapa. Amamos a la familia. ¡No! Ahí está. ¿Qué me diste? Una manzana y come esto. ¡No! ¿Y cómo te alimento del páncreas? ¿Tienes que hacer el baño o qué? ¿Eh? No sé. ¿Por qué el páncreas lo traes muy bajo? Porque ya me voy a petatear. Ya estoy viendo la luz. Ya estoy viendo la luz. Ya, déjame en paz. ¡Eh, me puso a bailar de la nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo bailar! ¡Ay! Meli se unió dos gentes. ¿Hm? Se unieron dos. Y no es un. No sé, ¿lo saco? ¿Lo saco? ¿O jugamos con dos bebés? Digo, dos padres y dos bebés. Ok, ok. Ok, sí. ¡Ay, pero yo quiero ser un bebé! Yo quiero ser un bebé. Ok, tú y yo bebés, tú y yo bebés. Y para ser bebés juntos. Así, así. Ok. Tú y yo bebés y dos dadis. ¡Hermanita! 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 ¿Cómo está? No, eso es que ya no te quiero. ¡Hermanita! ¡Dame un bello, hermanita! A ver. ¡Hermanita, te voy a bailar! ¡Hermanita! ¡Eh, eh, eh! Ay, se salieron los papás, no soportaron. ¿Por qué se salieron? No, ¿quieres que yo sea el bebé o yo el papá? Eh, a ver, ya, a ver, ya, voy a ser el papá. Pero es que, a ver, espera, ¿qué es que no me explicas? Es que tú ya le entendiste bien al juego. Y soport. Ya le entendiste bien al juego y no me quieres explicar, no se vale. Eso es trampa. Hashtag Leo Estuditramposo. ¡Encuéntrame! Baby Leo, ¿dónde estás? ¡Encuéntrame! ¿Dónde estás? ¿Estás en la cocina? Auxilio, ya no puedo salir de aquí. ¿En dónde estás? Auxilio, me encerré en la alacena, ya no puedo salir de aquí, yo no sé qué es esto. Ay, qué bueno, qué bueno, ahí vas a estar a salvo. ¡Auxilio! Papá. ¿Dónde estás? ¡Sorpresa! Mira, es que, por ejemplo, ahí tengo el agua y como no te la da. ¡Ay, me descalabraste! ¡Me descalabraste, Leonardo! ¡Ya! Mamá, me puse a bailar. ¿Cómo le hice para bailar? ¿Por qué no me dices el secreto de bailar? Leo. ¡No! ¡Ah! ¡No te vas a convertir en un pavo! ¡Ya, mijo! ¡Quiero ser un pavo! ¡Mamá, déjame vivir mi sueño de ser un pavo! ¡No, mijo, no! ¡Eso no puede ser! ¡A ver, ve para acá ya! ¡Ve para acá! ¡A ver! ¡No te vas a meter ahí! ¡No te vas a meter ahí! ¡Qué afán de arruinar mis planes, pues! Voy a arruinar. No puedo darte el agua. No sé cómo se da el agua. ¡Papá! ¡Ya! Te reto que me dejes vivir mi vida, por favor. ¡No! 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 ¡Porque quieres vivir una vida! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Papá! ¡Me mataste tú! ¡Ay, no! ¡Cierre la puerta! ¡No, mijo! ¡No, mijo! ¡Yo te cierre! ¡Ciérrela! ¡No! Estoy destinado a esto. No, papito, no estás haciendo eso. No estás haciendo eso. Te estás portando bien mal, ¿eh? ¡No! Te estás portando bien. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están combinando! Es que ya no sé. Yo siento que ya será mejor eso. Yo será mejor que ya les cierre. Estoy a les... Que ya les cierre. Y la verdad que mira que le pise a prender aquí. ¡Ah! ¡Estoy hot! ¡Estoy rojo! ¡Ven, salve! ¡Ya! ¡Ya se me... ¡No, no es cierto! ¡Ven, ven! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me volviste a ver tú! ¡No! ¡Auxilio! 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 ¡Es que me dijo que en lugar de meter la carne te metí a ti! ¡Mira! ¡Me chamuscaste! Sí, soy un leo al horno. En vez de papa al horno, soy leo al horno. ¿Un leo al horno? ¿Eso qué? ¿Por qué mi bebé es tan cabezón y el tuyo es tan chiquito? ¡Uy! Porque yo sí tengo una cabeza, este, bien... ¡Uy! ¡Uy! Porque hay una calaca. ¡Ah! ¿Qué es eso? Calaca, báilale. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Eso sí me da miedo! ¡Eh! ¿Cómo le hace...? No pasa nada. Solo baila. Ya dime cómo se le hace para bailar. Pícala la X. Pícala la X y hacemos la coreografía de los dos. A ver, a ver. ¡Eh! 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 A ver, a ver, espérate, espérate. A ver. Coreografía de... Ahí está. Pero ¿cuál bailamos? ¿Cuál canción bailamos? La de... Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina. ¡Estás entonado! Tú... ¡Ay! ¡Me largo! A veces la pancita... ¡Mira! ¡Hay un perro! Así es. ¡Belly! ¡Belly! ¡Belly, mírame! ¡Belly! ¡A mí! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Ah! Y run, 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 run. ¡Ey, papá! Calaca. Nos vamos a atropellar el perro. Le vale que eso, mira. ¡Ay, no, no! Sería una pena que nos atropellaran. ¡No, Leo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mata al perro! ¡Leo, eres malo! ¡Eres malvado! ¡Mira lo que hiciste! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡No, el perro sí! ¡Ah! ¡Leo! ¿Qué pasó? ¡Ay! Creo que ya moriste. ¡Leo! ¡Me petateé! Y lo peor es que lo que más me preocupa es el perrito. ¡Te petateó por tu culpa! ¡Eres una mala persona! ¡Eres un bebé! ¡Se me atropellas el bebé de Ituki o no sé! ¿Cómo te atreviste? ¿Viste cómo se estrellaron todos los carros y te explotan? ¡Soy perro! Creo que con una aspirina te arreglas. Bueno, me voy con el perro, la verdad. Lleva al perro al veterinario. A mí déjame aquí. ¿Por qué el perro tiene unos grandes atributos? ¡Ay, sí está vivo! ¡No, Leo! ¡Hiciste que lo atropellaran otra vez! ¡Ay, no, perrito! A ver, yo me quiero subir a esto. ¡Ay, no! A ver. ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Meli? ¡Ay, no! ¡Ya lo atropellaron dos veces! ¡Leo! ¡Vá! ¡Quítalo de aquí! ¡A ver, perro, ven! ¡Ira! ¡Ya hizo un desastre! ¡Ay, me atropellaron! ¿Ya lo salvaste al perrito? ¡No! O sea, lo importante es que el perrito esté vivo. ¡Me atropellaron! ¡Con el perro no! ¡Con el perro no! ¿Ves? ¡Sí! ¡Gan amos! ¡Shh! 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 ¡Shh!